Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Android Y en esta ocasión les traigo muchas novedades, muchas cositas épicas Que muchos de ustedes me han estado diciendo que traiga aquí al canal El día de hoy volvemos con Tokio, Japón Y pues ya saben, espero que se la estén pasando muy pero muy bien Y pues el día de hoy pues espero y les guste mucho este video Recuerden, recuerden todos los que estén viendo este video Dejar su buen like, ya que si tú dejas tu like ahorita mismo Y te vas a los comentarios y pones, no sé, buen video, el signo de más Y tu nombre de Roblox Yo chicos tengo un grupo el cual pues ya saben ustedes Que tiene 812.000 miembros Y en este se encuentra una tienda La cual nos hace ganar Robux dentro del grupo Y en este grupo, o sea con las ganancias de los Robux Yo se los regalo a todos ustedes O sea yo les puedo mandar Robux si ustedes están dentro de mi grupo Miren vamos a, por ejemplo si yo, si ustedes están viendo el video tal que así Dejen su buen like Si no dejas tu like no vas a ganar Así que deja tu buen like Son los 3 pasos que Y pues como les digo los 3 pasos que tienen que hacer ustedes para ganar Robux Simplemente dejen su buen like Suscríbanse al canal Activen las notificaciones Y después de esto se van a los comentarios Y ponen, no sé, buen video, el signo de más y su nombre de Roblox A todas las personas que hagan eso les voy a mandar Robux Miren esta personita lo acaba de hacer Y pues vamos a mandarle Robux Recuerden dejar su buen comentario ahí Y pues vamos a ver si está en mi grupo No está, a ver, parece que no está A ver Ahí está, ya cargó Y pues vamos a mandarle 100 de Robux Muchas felicidades Ricker Y pues si tú quieres Robux Deja tu buen like en este video Y que esperas papu Pero bueno chicos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Espero y se la estén pasando de lo mejor Muchos me han estado comentando De que traigo un video de esto Y pues el día de hoy se los vengo trayendo Muchos me han dicho Android que está pasando en Roblox Que está pasando Y bueno chicos Muchos me han estado diciendo Que hable sobre lo que está pasando Ahorita mismo en Roblox Ya les había comentado en videos anteriores De que Roblox está a puntito de llegar A los 2 millones de seguidores en Twitter Y ustedes ya saben que significa Promo codes Ya saben que Roblox Pues cada vez que llega a una cierta cifra Incluso todos se quedaron Como con la boca abierta Porque Roblox en Instagram Había llegado a 3 millones 200 mil Y aún no ha lanzado nada Recuerden chicos Pues Roblox Cada vez que llega como una cifra muy importante Lanzan estas cosas Muchos están diciendo Android es que a lo mejor No lo van a lanzar O tal vez a lo mejor Se están tardando mucho Toda la comunidad Y créanme que es algo Que todos están diciendo Pues se cree De que están trabajando dentro O sea Están trabajando en los ítems Pero pues Todavía Pues obviamente no Es como que Aquí tengo un ítem Y este lo voy a regalar Obviamente los empiezan a diseñar Y pues Hay redes sociales Que explotan de seguidores Y pues quiere ser muy rápido Que ni siquiera tiempo les da Incluso No tiene tanto Que llegó a los 3 millones Y ahorita ya tiene 3249 O sea casi Los 3.300.000 O sea Madre mía Y pues nada chicos Muchos me han estado comentando Dicen Android ¿Se viene promo code? Es muy seguro que sí Se viene un nuevo promo code Para Roblox Además gente Ya les había comentado De que en Roblox Leaks Que para la gente que no sepa Son las fugas Que hay en Roblox Todas las filtraciones Y pues se pueden ver Todos los ítems Que se están expoileando Como pueden ver Aquí está el del cumpleaños De Roblox Y todos estos ítems Se han agregado A Roblox Muchos de estos Son para conseguirse Con Juguetes Etcétera Etcétera Pero Si tú te metes a este Como ya saben ustedes chicos Es este El Kitted Wizard Y pues Todos ya sabemos Que este Si lo buscas en Roblox Obviamente te lo vas a encontrar así Es un objeto El cual se va a poder ingresar Con promo code Por tiempo limitado Igual como decía La mochila Que les había traído hace tiempo O sea de que Se vienen promo codes Se vienen Muchos me han estado diciendo Andrés que No gente Ustedes ya saben chicos Que Roblox Siempre tarda en lanzar las cosas Siempre Pues no es como que Pum 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 Lanzar promo codes Y así No chicos Siempre como que se tardan los días Aún estamos esperando Que salgan cosas nuevas Igual los invito al canal A que se suscriban ahorita mismo Para que Pues no se pierdan nada de lo nuevo Y decirles De que si ustedes quieren Todos los promo codes Que están ahorita mismo Disponibles Y pues nada chicos También decirles De que si quieren Robux Entren al link Que van a tener en la descripción Donde dice Nuevos promo codes aquí Si ustedes entran al link Que vas a tener en la descripción Te va a mandar a Gaming Tech Donde este Te va a mandar directamente Un artículo Donde te enseñan los promo codes Septiembre 2020 Ya que entres aquí Pues te vas a encontrar Con toda la historia De los promo codes Si quieres saber un poco más De los promo codes Pero Aquí está un botón rojo El cual dice Lista de promo codes activos Si tú le das click Te manda aquí directamente Donde tiene la lista De los promo codes Funcionando Septiembre 2020 Chicos Este mes Funcionando este mes Y pues ya que estés aquí Simplemente lo único Que debes de hacer Es bajar, bajar Y pues te vas a encontrar Con toda la lista De los promo codes Que están activos ahorita mismo Así que Ve a canjearlos Ve a canjear todos los promo codes Incluso ya saben que salió El del cumpleaños de Roblox Y pues algunos otros más Que a lo mejor Y tú no los has canjeado Así que ve y Canjealos Además si tú Ahorita mismo estás viendo este video Y vas A ese A esa parte De la lista De los promo codes de Roblox Bajas completamente Hasta abajo Incluso aquí están Los promo codes expirados O sea Te bajas hasta abajo Y vas a poder agregar Un comentario Si tú vas Y agregas un comentario No sé Buen artículo No sé Lo que tú quieras Agregas un nombre Ahí donde dice nombre Pues agregas tu nombre De Roblox Correo electrónico En el cual Se te puede contactar Y web El link de tu perfil De Roblox En comentario Obviamente tienes que poner Tu nombre de Roblox O no sé Buen artículo El nombre de Roblox Lo comentas Y automáticamente Estarás participando Para ganar También Dentro de una dinámica Con ellos Ya saben que la página Que tienen en la descripción Es patrocinadora del canal Y pues estamos haciendo En colaboración con ellos Varios eventos Para ustedes Así que si quieren ganar Roblox Pues vayan y participen También de eso Y pues nada chicos Simplemente era este video Para informarles Que si gente Todo esto está en Roblox Todo esto sigue activo Todas las cosas Que ya les había comentado El gato ese Como con sombrero Así de bruja Aún sigue ahí Aún no se han descubierto Nuevas cosas Como les digo Pero en cuanto salgan Los nuevos promo codes Se los vamos a estar trayendo Además que se vienen Tutoriales bastante buenos El día de mañana Así que nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye